Más allá del deber, es preocuparse, no sólo de hacer un trabajo de oficina, sino llevar un mensaje de paz, compromiso y reconciliación, tal y como desde hace mucho tiempo lo ha hecho nuestro alcalde metropolitano, motivo por el cual el alcalde Álvaro Arzú se ha ganado el cariño, respeto y reconocimiento de todos los ciudadanos. Ustedes están siendo hoy premiados, algunos de ustedes, por haber ido más allá del deber, se han esforzado, así que que Dios los bendiga, los felicito y sigan adelante. Todos los que estamos aquí somos líderes, porque líder no es el que más sabe, líder es el que más comparte lo que sabe, así es que yo los felicito porque todos los que estamos acá somos gente que estamos dispuesta a ir más allá del deber. Muchas gracias. Gracias. Gracias.